Un poquito menos amistosa parece la relación o por lo menos el vínculo que plantea Kicillof con María Eugenia Vidal, aunque hoy ya admitió que hubo un llamado, no anoche porque hubo ahí unos problemitas con las llamadas y el clima no lo permitió, pero sí hoy la propia gobernadora felicitó a Kicillof y ya arreglaron para encontrarse y hacer algo parecido a lo que hicieron tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri. ¿Qué dijo respecto de lo que viene de la transición Kicillof? Habló hoy a medida en conferencia de prensa y esto decía. La gobernadora se comunicó, intentó comunicarse anoche, pero era un lío de celulares y después se hizo muy tarde, hablamos hoy de mañana, tuvimos una breve charla donde se puso a disposición para la transición, donde felicitó por el resultado, así que quedamos en acordar las primeras reuniones en el transcurso de esta semana, como digo, vamos a diseñar un proceso de transición, sí hay un equipo formado de transición que no es el equipo de ministerios y todavía no vamos a definir quién va a tener las responsabilidades en cada ministerio y quién va a ser cada uno de los funcionarios, pero sí tenemos armado un equipo de transición, buena parte está acá, me acompañaba en el ministerio, me acompañó en la campaña, también hemos hecho un equipo conjunto con Verónica, ese va a ser el equipo de transición que simplemente va a trabajar en una radiografía, en un diagnóstico preciso de todos los problemas, todas las dificultades que está experimentando la provincia, obviamente el gobierno provincial tiene muchísimos más instrumentos, tenemos que familiarizarnos también porque ha habido muchísimos cambios en estos años de la estructura ministerial.